y cómo están hoy vamos a tener la instalación de estos de los barradales por ahí ya les mostré en los vídeos son dos de voltear la cámara ayer así pariente este así hasta aquí aquí vamos a poner el acordeón que le dijimos la protección y así y así vale parientones aquí estamos enfrente de la casa de nuestro colegio y buen amigo este creaciones alejandro parietones de cruz ya no más falta ponerla en el acordeón a este lado te miren todo pariente miren pues se le agregó este y una piñita miren quedó la entrega del barrandalito este ahí llegó nuestro amigo alejandro también ahí está ya llegó un parientazo y próximamente por ahí vamos unas ventanitas aquí corredizas igual con el mismo diseño ese del barrandalito y dios quiere